El amor de Dios, lo llena a todos. Que vino a este mundo para darnos salvación. Preste atención, amigo, a este hermoso. Y que en el Calvario murió, incomparable y grande es su amor. Amor al pecado, que siendo el rey del mundo se hizo siervo. Sin estimar linaje descendiera. Y ofreciera su vida por el bien. Y derramó su sangre allí. Y mi maldad lavó así. Y soportó en la cruz todo ese dolor. Para darme la vida. Por eso hoy quiero darle gloria y dolor. Por ese gran amor. Que mi vida cambió. Y quiere cambiar tu vida también en esta noche. Una noche había en mi ser. Yo no sé cómo sea la noche que vives, amigo, pero aquí estás. La soledad reinaba en mi existir. Quiero llenar tu corazón. Profundo sufrimiento. Ahogaba ya mi ser. Pero su amor divino. Pero su amor divino me alcanzó. Y hoy también quiere alcanzar tu vida. Tendió su mano y me levantó. Aleluya. Aleluya. Del cielo y mundo él me rescató. Y una mañana clara vi nacer. Incomparable y grande es su amor. Y la cruz me mostró el inmenso amor. Que sentía por el pecador. Y por eso murió. Tanto amor a este mundo que su vida dio. Para que todo el que crea en él. Pueda vivir feliz. 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 Por eso hoy quiero darle gloria al amor, por ese gran amor que mi vida cambió, que mi vida cambió, que mi vida cambió. Ninguno tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, aleluya.